Hoy en TV Notas TV Aunque todavía no nace la bebé de Angélica Vale, le atrae suerte pues además de comprar varios departamentos en Miami, Florida la actriz logró rentar su casa de Acapulco por tan solo 13 mil pesos diarios Andrea Legarreta y Eric Rubin cumplieron 12 años de casados y se fueron a Nueva York para celebrar La pareja viajó a La Gran Manzana sin sus hijas Mia y Nina Juan Ferrara estrenó Romance Cachamos al actor en Romántica Cita con su nueva conquista Una joven 40 años menor El actor asegura que para el amor no hay edad Alan Thatcher llegó a un acuerdo con Silvana, su aún esposa sobre el divorcio y él le depositará casi 200 mil pesos entre pensión, gastos y seguros Silvana Lewis aceptó firmar el acuerdo que facilitará su separación Hace unas semanas se empezó a rumorar que Megan Fox estaría embarazada pero ahora son varios los medios que confirman la noticia La estrella de Transformers y Brian Austin Green esperan a su primer bebé Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter Arroba TV Notas MX Además quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en Youtube Diagonal Revista TV Notas Esto es TV Notas TV